Biografía Chica HTV, Dayana Borges Provengo de una hermosa familia, tengo unos padres maravillosos y soy la menor de seis hermanos. Desde pequeña siempre me ha gustado el medio de la televisión y la música. He tenido la oportunidad de participar en eventos nacionales e internacionales. Yo debería ganar el concurso porque me siento capacitada para representar a la mujer venezolana y conquistar a Latinoamérica a través de la pantalla de HTV.